El día de hoy, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a Europa Juanito por primera vez va a ir a Europa Me dijeron un salvavidas para Juanito ¿Vamos a acuatizar o qué? Ya estamos en el avión El avión se ve que está muy cool Allá atrás, acabo de ver que tiene como un segundo piso Tiene escalera Oigan, estoy viendo que está bajando gente por las escaleras O sea que si es como una sección más Allá arriba, qué locura ¿Qué quiere mi amor? Quiere darte la mano para aterrizar Ok, dame la mano mi amor Porque siempre que vamos a aterrizar Quima y yo nos damos la mano Como para sentirnos más seguros Bájate de ahí, bájate de ahí Está tirando el barazo este hombre Duérmete ya niño Yo estaba en el quinto sueño No sé a qué horas de la madrugada fue Pero en mi sueño empecé a escuchar Un grito con una niña Y ya se empezó a tornar algo de terror Una niña gritando Intenté abro los ojos Escucho llanto de quima Ey, qué pasó, qué pasó hija Qué pasó con ese niño Qué pasó hija, no entendí El niño se te quedó viendo mucho Tú también No entendí nada ¿Me puedes explicar hija? Me merezco una explicación Soy tu padre ¿Qué pasó con el niño? ¿Viste al niño que estaba allá? ¿Te dijo algo? El día de hoy estoy grabando un video más Un día con Pantoja Hola, qué tal amigos Espero que estén súper súper bien Mi nombre es Juan de Dios Pantoja Y bienvenidos a un nuevo video Familia, el día de hoy traigo para ustedes una aventura más Así es, como ya leyeron el título de este video El día de hoy estoy grabando ¿Qué pasó, Juanito? ¿Puedes hablar, por favor? ¿Qué pasó, Rey? Dime, 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 dime ¿Qué tiene? ¿Qué pasó, mi amor? El es la mini ¿Es mini? Hola Amor, por favor, enseñan cómo quiere ir ¿Qué tiene mini? ¿Qué le pasa a esta mini? ¿Está muy loquita, no? ¿Qué le pasa? ¿Está loquita? Sí Oye, mi amor, así te vas a ir vestida Qué hermosa te ves, mi vida Me encanta ese vestido Oigan, como les decía El día de hoy estoy grabando un video más para esa sección que tanto les gusta a ustedes Sección la cual se titula Un día con Pantoja ¿Y qué hacemos en esa sección para las personas que son nuevas en este canal? En esa sección ustedes me acompañan en mi día a día Y pasan aventuras conmigo y mi familia Así que dale like a este video si quieres que siga grabando videos para esa sección Si no le das like, no te vuelvo a llevar a ninguna parte Así que, like Y bueno, el día de hoy ¿A dónde vamos a ir? Cuéntanos, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos? Vamos a un lugar secreto Eso no ayudó a nada ¿A dónde vamos, lindura mayor? Yo digo, ¿a dónde vamos de verdad? ¿Acaso le estoy preguntando a la mini? Bueno, vamos a ir a Europa Juanito, por primera vez va a ir a Europa Juanito, ¿qué sientes de ir a Europa? No, no, no ¿No quieres ir? No, no, no ¿Seguro? No, no, no ¿A dónde vamos a ir, Kima? Dilo tú Al crucero de Disney ¿Qué? ¿Ya fuimos al crucero de Disney, hija? No Ya fuimos, mi amor No ¿Qué pasó? ¿Quieres ir otra vez? No Kima Quiere llorar Vamos a ir al avión No, yo quiero ir a crucero de Disney ¿Pero te portas bien tú? No ¿Sí? Bueno, si te portas bien Vamos a ir al crucero de Disney pronto, ¿ok? ¿Pinkie promise? ¡Yo quiero ir! ¿Pinkie promise? ¡Pinkie promise! Ok El día de hoy vamos a tener un vuelo de 12 horas Un vuelo demasiado largo Y yo creo que no ¿Qué pasó, mi rey? Estoy tremendo, estoy muy loco ¡Ey, Juanito, no me dejas hablar! ¡Me voy a hablar un patata! ¡Papá! ¿Qué pasó? A ver, Juanito, ¿qué quieres? Expresate ¿Cómo te tratan tus padres? ¿Te tratan bien? ¿O te tratan mal? ¿Qué? ¿Te tratamos mal, Juanito? ¿Qué? ¿Estás escuchando lo que te ha dicho de tu hijo? ¿Tu hijo está diciendo que lo tratamos mal? Juanito ¿Te tratamos mal? Si este dios no es alguien del gobierno Te van a querer llevar Van a querer arrebatarte de nuestros brazos No digas eso, Juanito ¿Cómo te tratamos a ti? ¿Bien o mal? ¿Segura? ¿Eres feliz? ¡Sí! ¡Sí! Salió volando de mi Juanito ya a ver Estoy vloggando hijo Este es mi trabajo ¿Cómo crees que te compramos pañales? No me invito a buscar Más baja tú pues ya Te voy a dejar chambear Agárrala, agárrala Esto es tuyo Hola que tal amigos, espero que estén súper súper bien Mi nombre es Juanleyo Pantoja Y que me digan un sonado el video Oigan ya, vamos a estar Vámonos, vámonos, vámonos Juanito Pues como les decía, el día de hoy vamos a tener un vuelo de casi 12 horas Va a ser un vuelo demasiado largo, medio día en un avión Que locura Para los que vieron el video del viaje a Chile Entenderán que yo intenté hacer como una especie de tour por el avión Primera clase Y pues no resultó tan bien porque no estuvo tan chido Así que terminé haciendo un siendo papá soltero en el avión Pero de eso no te escapas, no creas que te escapas No te puedes escapar de ese video A lo que sí lo voy a hacer, pero estoy practicando para hacerlo bien Juanito, ¿está bien? Ay, Kima, 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 está contraatacando Kima, ahí te va, esto es para ti, Kima Game over Entonces, el plan es así Voy a intentar grabarles el avión Hacerles un tour por el avión primera clase Y si no, pues ya saben que voy a hacer Pero nada, ustedes acompáñenme en este vlog En esta aventura más Inimaginable, algo increíble Es demasiado grande esto que va a ser la lindura mayor allá en Europa Pero no se los quiero decir yo Que se los diga a ella porque a ella le corresponde ¿Qué pasó, hija? Vamos a Europa porque la lindura mayor va a ser algo Se están apurando Y ahí le manda Oye Juanito A ver, ¿quién es mi pollita? ¿Cómo hace mi pollita? ¿Quién es mi pollito? Eso Son mis pollitos Bueno ¿Le gustará la calle a esta gente? Vámonos Bueno familia Nos vamos a subir al carro Acompáñenos en esta aventura Sigan viendo ¡Gracias! Familia, pues finalmente ya estamos en el avión, el avión se ve que está muy cool, allá atrás acabo de ver que tiene como un segundo piso, tiene escaleras, yo nunca había visto escaleras en un avión, pero bueno, estoy un poco separado de Kima y de Juanito y de Kim. Allá está mi hija, mira. Kima, aquí voy a estar yo, hija. ¿Dónde me pongo? ¿Pero no quepo ahí? Oigan, Juanito se quedó dormidísimo, veanlo. ¿Cómo te sientes, Kim? Bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes, Kim? ¿Estás a gusto? ¿Por qué te chupo los dedos? Por el agua. ¿Y tu unicornio? ¿Qué te dijo el señor? Preguntó que ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Madre? ¿De Vivito? ¿Qué? De Vivito. No te entiendo, ¿qué estás diciendo? De Vivito. Te lo juro que no entiendo, ¿qué estás diciendo? Vivito. ¿Vivito? ¿Vivito? ¿Qué es eso? No estoy entendiendo nada, no puedo creer que ni yo entiendo a mi hija, no entiendo. ¿Qué quiere decir, Kim? ¿Qué estoy diciendo? Vivito. ¿Quieres un bibi? ¿Quieres un bibi? ¿Estás chiqueada tú? ¿Quién te chiquea? Yo, yo nunca te he chiqueado. ¿Cómo te chiqueo? ¿Cómo hace mi Juanita? Pío, pío, pío. ¿Quieres un bibito? Ahorita te voy a dar, ¿ok? Ya te lo voy a dar, tranquila. Oigan, pues no sé qué va a pasar. Seguro van a pasar cosas chidas, ustedes sigan viendo. Yo los voy a seguir grabando a ver qué pasa. Obviamente también voy a intentar descansar porque son demasiadas horas y vamos a dormir así como Juanito. ¿Qué fue lo que te dieron ahorita para Juanito? Es un cinturón especial para Juanito. También me dieron un salvavidas para Juanito. Vamos a cuatizar un gig aquí. A ver, tú y yo hemos hecho ejercicios de paciencia, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Cómo que no? Recuerda que tienes que ser un poco paciente. Y se piden las cosas al pie. Salud, lesion. Gracias. 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 Mira muy labio como pintaron. En esta clave. Hola, chicas. Mira en mi labio como pintaron. Quintón. ¿Te gusta la chica. Mira, chicas. Te gusta la chica. Ponlo, chicas. ¿Vas bien? Verdad, te gusta la chica. ¿Vas bien? Así le hiciste hija, no puedo creerlo yo ¿Por qué te ves tan bonita? ¿Cómo se piden las cosas? Un besito, papá, un besito Ay, no me diste el beso, yo no sentí el beso Bueno, yo te voy a dar a mi puesto Listo El mío A ver, dale un traguito tú y me hagas un traguito a mí No, ya no quiero Oye, me voy a ir a mi lugar, ¿ok? Ahorita ven así Ahorita ven Ahorita ven, voy a mi lugar Te extrañaré, Kima Como pueden darse cuenta, mi hija está muy loquita Kima, te extrañaré Oigan, yo quería jugar un poco con Juanito Pero Juanito no aguanta nada Juanito se la pasa dormido Todo el día se la pasa dormido el hombre Crisis de crecimiento Pero bueno familia, parece que esto ya va despegada Si Kima no se duerme, me la voy a llevar a explorar el avión Así que ustedes sigan viendo Tiene frío, ahí te va la COVID Igual si nos van a aventar de este avión Vamos a aterrizar ¿Qué quieres mi amor? Quiero darte la mano para aterrizar Ok, dame la mano mi amor Ya les había contado yo en mis historias de Instagram Que siempre que vamos a aterrizar Kima y yo nos damos la mano Como para sentirnos más seguros Dámela pues Todavía no vamos a aterrizar, apenas vamos a volar Se equivocó la señora Todavía no vamos a aterrizar No hemos ni despegado No se me manen a mi mano Y ahora sí estamos despegando La cara de concentración Parece que ya está piloteando este avión ¿Todo bien Kima? Ya estamos volando chicos Chequen Ya estamos en el cielo Se despertó bonito ¿Qué estás haciendo tú Kima? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Le estás pegando? ¿Estás durmiendo al unicornio? ¿Estás durmiendo al unicornio? Ok, está durmiendo al unicornio Kima Tiene problemas Juanito como que quería levantarse Pero ya le dieron una dosis que lo controla Y esta niña sigue durmiendo al unicornio Oigan pues aquí se ve una simulación del vuelo Se ve el tiempo al destino 9 horas 53 minutos Pensé que iban a ser más tiempo Llevamos apenas como 30 minutos volando O sea que el vuelo es de 10 horas y media ¿Qué pasó Ica? No ¿Qué? No ¿Quieres ir al baño? Sí Vamos Oigan pues vinimos al baño Porque la señorita quería ser del baño Y pues la traje ¿Cómo estás mi amor? ¿Bien? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es eso? Me voy a tomar las manos ¿Cómo? Me voy a lavar las manos ¿Me vas a tomar eso? Sí Lávate las manos mi amor ¿Con eso? Sí hija eso es jabón ¿Jabón? Sí Oigan pues ni les dije Salimos de Ciudad de México Y vamos a aterrizar en Alemania Wow de verdad no saben Las ganas que tenía de pisar las tierras alemanas Alemania es mi bando favorita de Rob Ramsey Y pues nada vamos a Alemania Es una ciudad que la verdad no había escuchado Ahorita les doy un corte de cómo se llama Mira papá ¿Qué pasa hija? Mira jabón Sí hija jabón ¿Ese no puedo usar? Claro que sí mi amor si puedes Pero bueno ahorita les digo El caso es que vamos a aterrizar Qué locura este vuelo Porque estamos saliendo del continente americano Vamos del continente europeo Es un vuelo demasiado largo Vamos a disfrutarlo igual Vamos a divertirnos aquí ¿Qué pasa? Espuma espuma mi amor Espuma mi amor Lávate ya las manos Échate agua ya mi amor Papi no ¿Qué pasa? No puedo ¿Cómo que no puedes? Sí puede mi amor No puedo Claro que sí puede ¿Qué no? Sí puede Sí Mira mi amor Te cayó jabón en la cara aquí A ver ven A ver si te pones aquí Ah eso Ahí está ahí está ahí está Ahí está ahí está Echame un poquito así ¿Está? Sí Oigan y la verdad es que esta primera clase no está tan cool Ya la señorita terminó de lavarse las manos ¿Ya terminaste hija? No Falta poquito A ver pon la mano ahí pues Eso Listo ¿Como se dice? Por favor Tenga mi amor No puedo Yo te ayudo ¿Estamos listos? Vamos a salirnos del baño ¿ok? Ajá Vámonos pues ¿Querés hacerle baño la señorita? Tú eres la señorita No No Yo hablé de ti No Sí hija hablé de ti No Es la mentira ¿Como que mentira? No Eres yo ¿Yo soy señorita? Sí Ok ¿Qué vas a hacer vaganza? ¿Qué vas a hacer vaganza? Ya, ya, ya ¿A quién sacará? Papi Si te pide un poco Mira como brillan los dientes Tus dientes Ya Ya, vamos a salirnos de aquí Deja de hacer travesuras Vamos Vámonos Vámonos Ya, vámonos ¿Qué más te tienes que sentar en tu lugar mi amor? Que yo quiero ir contigo Sí, pero ahorita mi amor No, yo quiero ir contigo Siéntate en tu lugar primero Abrecha tu cinturón por favor Te van a regañar Es que yo quiero ir contigo Vente pues Vente pues, vente Espero que no nos regañen Espero que no nos regañen Miren nada más Miren nada más Quien se despertó Miren nada más Qué peligro Qué peligro Creo que me esperan No lo saben Ya le hicieron camita a su asiento Pero no se quiere dormir Yo por allá tengo ya mi camita lista Duérmete hija Kima, no estamos en nuestra casa Kima Compórtate, duérmete ya Digan, pues estas son las escaleras que les dije que había ganado Wow, que locura Pero yo creo que en esa parte no puedo entrar Miren nada más Quien cayó rendidita Pero miren quien se activó Cómo es posible que está aplaudiendo parado ahí Bájate de ahí Bájate de ahí Está tirando el balazo este hombre Duérmete ya, niño A su mamá le dice que no Y se enoja A mí también me están tirando Su hermanita está dormidita Porque no tengo hijos normales Vean nada más al loquito este Ay, Dios mío Me va a dar muy precioso Ya llegó la cenita Yo me pedí un salmón Para allá Juanito y la lindura mayor Están comiendo también un salmón La princesa sigue dormidita ¿Qué tal estás? ¿Rico? Juanito, ¿estás rico? Pues a comer, familia Familia, pues la verdad que me estoy muriendo de sueño Voy a intentar dormir un poquito Y regreso en un segundo No se me vayan Buenos días Ay, Dios mío Estoy todo hinchado Familia, pues se amanecí No sé en qué momento llegó esta señorita aquí Pero aquí apareció No sé qué La verdad es que estaba en el quinto sueño No sé qué horas de la madrugada fue Pero en mi sueño empecé a escuchar unos gritos de una niña Y eso ya se me empezó a tornar algo de terror Estaba una niña gritando Repente abro los ojos Lo escucho llanto de quima volteado Estaba llorando Se levantó Se dio cuenta que no estaba nadie a su lado Y estaba gritando Le dije, mentira, mentira Me la traje No sé, bueno Como les decía Esta niña se puso a llorar a la madrugada Pues me la traje No saben lo difícil que ha hecho de dormir aquí los dos Porque está muy angustito Muy estrecho este asiento Hasta ahorita lo puedo poner así de frente Pero todo el tiempo tuve que estar así del lado Y ya estaba pues de frente Entonces los dos de frente no se puede Pero como agústica Agústica bien Sí Agústica A ver tu carita de amor A ver tu sonrisita Yo no te veo a gusto Te veo como Estás inocada, bebé Sí Yo te escuché llorando en la noche Yo estaba ¿Por qué? Dime por qué ¿Qué te pasó? Hombre Todavía sigue dormida la mujer Quedé bien dormido Estamos por otra persona Ahí está Kim y Juanito Ellos están en el quinto sueño En estos momentos Creo que ya va a tocar Levantarnos Así que Sigan viendo Papi ¿Qué hace para el bebé? ¿Cuál bebé? El bebé Chiquito No mi amor Pero ya no se va Lo llevaron al baño Iba preguntando por un bebé Que tienen ahí Enseguida de Juanito ¿Cuál baño? Está haciendo popó Mi mamá Está dormida Juanito Ahí está dormida No lo veo Insúmate No lo veo ¿Qué están? Quiero dormir ¿Qué quieres? Quiero comer ¿Tienes hambre verdad hija? ¿Qué te quedaste dormido? ¿Quieres comer? Entonces seguramente Nos van a dar desayuno Oigan pues ya falta poco Para llegar a nuestro destino Una hora con siete minutos Y vamos a llegar a Frankfurt A Alemania Y pues bueno Ya pedí desayuno Para esta señorita Ya va a llegar el desayuno Hija ¿Qué tenemos que hacer? Poner la mesa Vete a tu asiento Y ya te van a dar tu desayuno Oigan pues esta feces Ya tienes un desayuno ¿Qué vas a desayunar hija? Qué rico Qué rico ¿verdad? Y bueno pues Juanito Bien dormido el hombre Y la reina también Bebé Ya para que desayunen Ay chada Voy a desayunar yo también De aquí conmigo está Juanito Te estoy dando desayuno Juanito Ay se cayó todo ¿Está rico hijo? ¿Está rico? Sí Cierra la boca Cierra la boca Cierra la Cierra la Familia pues ya vamos a aterrizar Estamos a 15 minutos Para aterrizar Frankfurt Y de ahí vamos a tomar un tren Para Bruselas Va a estar interesante Esta travesía de verdad ¿Está rico? ¿Sí verdad Juanito? Sí Sí No está completo este amigo Miren la señorita Ya la cambiaron Nada más la van a peinar Y está lista ¿No escuchaste cuando lloró En la madrugada? ¿Qué dijo? Estaba gritando ¿En serio? Sí No sé nada yo Estaba gritando Me levanté en la madrugada Y no la vi ahí Me asusté Y 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 me asusté ¿Qué pensaste? Alguien se la llevó Sí Qué miedo Yo estaba soñando Y tuve un sueño de terror Con los gritos de esta niña En tu sueño Estaban los gritos Sí Uy faltan 13 minutos 13 minutos Para llegar ¿Estás listo hija? Ya vamos a llegar ¿Lista? ¿No? ¿Y tú Juanito? ¿Estás listo para llegar? Ya vamos a llegar hijo A llegar A ver hijo Creo que está sucio Creo que está como un mojito Entiéndanlo Se va levantando A mí también te van a cambiar Estás bien sucio Juanito Ya te vi bien Estás manchado de acá Pero para que lo limpio Si sigue desayunando Pero ahorita que termine Hola Adilene Hola ¿Cómo están? Pantojitas Yo soy Juanito Adiós Adiós Vamos a aterrizar Estamos listos Juanito está concentrado En el aterrizaje Él está piloteando Esta nave Juanito ¿De qué se aterrizamos? ¿Estás listo Kima? ¿Sí? Oye escucha Escucha Ya casi mira ¿De dónde sacaste todo ese pan? Según ya va terminado Juanito Ahí va Escucha Aterrizamos Llegamos Oigan Estoy viendo que está bajando Gente por las escaleras O sea que si es como Una sección más Ahí arriba Qué locura ¿Qué hacer ahí arriba bro? Es otra área Igual y para esta Wow Qué locura Nunca haya visto Un avión de dos pisos Ustedes sí Pero bueno Ya aterrizamos Como pueden darse cuenta Están peinando a la señorita Y pues ya nos vamos a bajar Así que sigan viendo Oficialmente Hemos salido De ese avión Wow Cuántas horas 10 horas 10 minutos Según esto Bueno al menos No fue tanto Como pensaba Y no se me hizo Tan pesado La verdad Creo que es una excelente hora Para viajar La noche Pues bueno Aquí traigo a la niña La malecarro Juanito ya está cambiadito Peinadito Está guapo Quisiera decir lo mismo de Leo ¿A qué es eso? Pero no Leo no tiene nada que ver Con Juanito Está haciendo calor Sí Está haciendo calor Bastante Qué locura Estamos en Alemania Estar en Alemania Me emociona demasiado No saben cuánto quería conocer este país De hecho mi hermano César también Es fan de Alemania Seguro estaría muy feliz Mi hermano de estar aquí Algún día lo voy a traer Algún día Qué loco pensar Que aquí inició La segunda guerra mundial Qué locura Que aquí nada más Ahí está el avión En el que veníamos Está feo Cabezón así ¿Qué he hecho yo Para ganarme este desprecio? Pero es la segunda planta Porque se pueden dar cuenta Ahí se ven las ventanitas O sea el segundo piso del avión Como que a mí ya me dieron ganas De viajar En un segundo piso De un avión Oye Kim No tienes un chicle para mí Me apesta el océano Como a cagada tía Como si hubiera hecho Del dos por la boca Como que esto Esto que está aquí No es mi garganta Es como un cerote A ver hija ¿A qué me huele la boca? Toma ya arréglate Ven Juanito Ven Juanito ¿A qué huele? Dime ¿Huele bien o no? No No Chicos mentiras Tampoco me huele tan mal Kim está así Porque como que ya está Enfadadita Del viaje Yo me salió el papá Mira ¿Huele feo? Má Huele feo ¿Huele feo? A ver Huele feo ¿Huele feo? Sí Quizás así Vámonos Quiero caminar ¿Quieres caminar? Sí ¿Segura? Sí Ok Camina Yo puedo todas fuerzas Hay que estarle el cinturón Vámonos bebé Juanito ven Ven Juanito Dile Súbete Juanito Súbete Juanito Súbete a la malecarro Toda tuya Tu turno Juanito Súbete No Ay está peleando Ay Ay te disparó Kima te disparó Contéstale Súbete Súbete Vámonos Ay morro Venga Vámonos Aquí vamos Tenemos que salir De este aeropuerto Quiero conocer Alemania Quiero comer comida alemana Quiero probar dulces de Alemania Wow Sí es muy interesante Hemos venido un par de veces a Europa Y nunca le he puesto atención A los dulces De acá de Europa Porque La verdad pues no soy como muy dulcero Pero Vamos a ir a un supermercado Tenemos que ir a buscar Cosas extrañas Cosas diferentes A nuestro país Así que Vigan viendo Welcome Am Frankfurt 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 A ver estoy batallando Estoy batallando Que está difícil Welcome Am Frankfurt 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 Soy malo para este idioma Pero te encanta Así que Sí me gusta mucho De hecho No soy tan malo Porque Las canciones de Rammstein Las canto bien De hecho tengo muchas ganas De preguntarle a todos los alemanes Que veo acá Si les gusta Rammstein Para decirle Ah si te gusta Tópece Tópece Ahorita le voy a decir Es que no sé cómo decirle I like Rammstein Y nada que no le guste Y me empiecen a golpear De verdad este idioma Está muy cool Muy muy cool Hi bro ¿I like Rammstein? ¿I like Rammstein? ¿I like Rammstein? ¿La pelota o la música? ¿La música? ¿La música? ¿Sí? Excuse me Creo que sí le gusta Oigan soy un idiota Olvide que I like Rammstein Es me gusta Rammstein Entonces yo tengo que preguntar a la gente ¿Do you like Rammstein? Tenemos que apretar con el inglés Sí Ya tenemos Tenemos que Pizar el acelerador Ahí estamos ya Aprendiendo un poco Como pudieron darse cuenta Hace unos segundos Hace unos minutos I like Rammstein Un idiota ¿Do you like Rammstein? Hi 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 Excuse me ¿Do you like Rammstein? No ¿Por qué? ¿Por qué? Es que quiero unos tenis off by Kima ¿Do you like Rammstein? No A ver En este momento deja de ser mi hija Agárrala por favor Agárrala No la quiero ni ver Aléjala de mi vista ya No la quiero ver No mentira no se crea Ella puede tener sus propios gustos Yo estoy contento con que le guste Baby Shark Ya estamos saliendo del aeropuerto Dios mío que grande está este aeropuerto Juanito viene volando Juanito Juanito Esto me va a agarrarlo Acomódalo por favor Perdón hijo No me di cuenta No me di cuenta Soy un mal padre Y bueno tu madre que no viene ni ocupada Y te dejó ahí Te lo juro ¿Qué le pasó a Juanito Kima? Yo me lo llevo Si tu llévatelo por favor Gracias Llegan pues en el aeropuerto Parece un centro comercial Hay tiendas de ropa Quiero explicar como si no hubiera en México Yo creo que en todos los aeropuertos hay tiendas de ropa en la actualidad Estamos buscando nuestras maletas Oigan que cool Que te regalan agua ¿Puedo? Wow Cortesía Cortesía el aeropuerto ¿Quieres un agua? Toma hija Yo invito Ah ok ¿No te llores Ramstein? Yo tirando la pregunta al aire ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hija? ¿Qué pasó con ese niño? ¿Qué? ¿Qué pasó hija? No entendí El niño se te quedó viendo mucho Tú también No entendí nada ¿Me puedes explicar hija? Merezco una explicación Soy tu padre ¿Qué pasó con el niño? ¿Te dijo algo? No sé qué pasó amigos Pero tenemos agua gratis Y chequen la marca Alisa Batten Y aquí dice A ver Kim ¿Tú que eres alemana? ¿Qué dice Kim? Naturlices Minerwasser Ohne Olesuare ¿Por qué no se te traba la lengua a ti? Y a mi si Naturlices Minerwasser Es que yo no sé leer El problema mío No es que se me traba la lengua Ni el idioma Es que no sé leer Naturlices Minerwasser Ohne Olesuare Viene a gusto en la bici Wow Que manera de trabajar en este aeropuerto En una bicla Que a gusto Me dan ganas De pedir trabajo aquí Que mira el vato Míralo Bien concha él En la baica ¿Y al niño que estaba allá? ¿Te dijo algo? ¿No? Pero yo quiero que sepas que ya está como caer como ayer Ahí hizo algo que me molestó un poco Agarró el teléfono de la camioneta y dijo Papá estoy hablando con un niño Y yo ¿Qué acabas de decir? Sí ya no lo repitió Así me dijiste tú ¿Sí o no? ¿Dijiste eso o no? Adiós No sé quién le está enseñando a atacar mi corazón de esa manera Pero me está haciendo sufrir Alguien le está enseñando a hacerme sufrir Yo no Ella sola Más te vale maldita Más te vale Ok Más te vale Mira compa En la baica Otro compita en la baica Que a gusto ¿Vives aquí? En México ¿Y te gusta Ramstein? Muchísimo Yo encantado Y a No Se quiere escuchar Pero ya ocurre que ya es clandera Te voy a enseñar Rápido Rápido Si te vayas Míralo De verdad ¿Te gusta Ramstein? Mira, mira No manches bro Les pasaron el concierto de Ramstein Esta foto Yo me muero por ver un concierto de Ramstein aquí en Europa ¿Cuándo? La semana que viene ¿Qué? Leo, escuchate eso Van a estar en Bélgica la semana que viene Ramstein ¿Es en serio? Leo Tengo que hacerlo Tengo que ir Tengo que hacerlo No, no, no Tengo que Tengo que Es tan hermoso En realidad no Veme Venimos de un vuelo de 10 horas Vamos a tomar la foto Y como se pueden dar cuenta Oficialmente estamos saliendo del aeropuerto Chequen Que se ve la calle Se ve muy bella Se ve muy bella Se ve muy bella La tía La tía La tía Oigan que bien Por esa seguidora que acabamos de conocer Que dice que vive en Alemania Aquí en Frankfurt Y que es fan, fan, fan de Ramstein Entonces Ahorita agarre su contacto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Do you like Ramstein? Hi Bro ¿Do you like Ramstein? ¿Do you like Ramstein? No entiende Creo que solo habla aleman Pero bueno como les decía Que chido Que tenemos una seguidora Que es muy fan de Ramstein Pero la retoma que agarras su WhatsApp No entendí ¡Tengo miedo! Pues le pedí WhatsApp Porque vamos a estar aquí Y Ramstein va a estar la próxima semana Ella nos puede dar información No, 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 no No me está cuadrando esta situación Te apuntaste el WhatsApp Ella lo apuntó Ella lo apuntó De verdad que este viaje Me está sorprendiendo Está iniciando bien La llegada a este país Ha sido excelente Y yo creo familia Que este video se va a tornar A un 24 horas Seguramente voy a grabar 24 horas Ya tenemos bastantes horas Y sigo aquí Mi compa está al 100 ¿Do you like Ramstein? ¿Do you like Ramstein? ¿No? Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¿Sabes lo que acabas de decir? ¿Sabes lo que acabas de decir bro? Díselo Mexicanos hasta la muerte mi rey Aquí no tengo la sangre Mira Ahí está Mexicano El amigo así como que ¿Qué le pasa a este loco? Y ahorita hablando Oigan Deben de deportar A un par de chicos Que estoy viendo aquí Muy extraños Están entrando al país Gente Muy extraña Por favor Depórtenlos de aquí Bueno Pues en estos momentos Estamos esperando un taxi Vamos a tomar el taxi Vamos a irnos A la estación de trenes Y vamos a tomar un tren A Bruselas Porque vamos a algo Muy loco La lindura mayor Está por cumplir un sueño Muy muy grande Y pues nada Estoy muy emocionado por ella Y también estoy muy emocionado Porque posiblemente voy a ver a Ramsdale Sigan viendo Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Tren Estamos aquí en un restaurante Que encontramos aquí Cerca de la estación de tren Y estamos aquí esperando A que Leo llegue Con una camioneta Que va a rentar Para irnos manejando Hasta Bruselas Son cuatro horas en carretera Pues nada Aquí estamos El Juanito sigue dormido Ya quiere despertarlo Si no lo despertamos No va a querer dormir Si no nos va a dejar dormir A nosotros Juanito Oigan tenemos un cambio de horario De siete horas Más o menos ¿Verdad? Ahorita son aquí como las seis De la tarde Y allá en México Son como las diez Once de la mañana Pero ya Tenemos que despertar Este chameco Por favor hijo Lleva mucho dormido Cállense ya Maldita sea Dejen de ir al prójimo Vamos hijo Abre los ojos Abre los ojos No, mete Juanito Hacemos con el Juanito Juanito ¿Quieres agua? Mira, agua Agua Abrió los ojos Agua Agua Aguita Tomas el agua Agua ¿Papá? ¿Quieres papa? ¿Quieres papa? Papá ¿Quieres papa? Papá Papá Se ve muy comelón A ver si nos pedimos algo como que tradicional de aquí, no? Hay que pedirnos algo típico de aquí, de Alemania Algo muy típico queremos Qué locura Estamos aquí No puedo creer Pero bueno La comida le grabó más, sigan viendo Y como era de esperarse El hombre Olio comida Y se despertó ¿Estás comiendo hijo? ¿Sí? ¿Estás rico? Juanito ya aprendió a hablar alemán Con un par de horas aquí ya Por el otro Uy, me la me voy con el concierto de Ramsteen Tú 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 Imagínate la de Deutschland. Aquí, escucha la de Deutschland. No, hombre, ¿cómo vamos a bailar? Di algo en alemán para que sepan que lo dominas a la perfección. Die Deutschland. Lo dijo, dijo Deutschland. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Hacemos un helado, papá? ¿O no? No. ¿Hacemos un helado o no? No me parece mucho esa idea, Kima. ¿Hacemos un helado? Allá en México lo hacemos. No, pero yo quiero. ¿Hacemos un helado? ¿Hacemos un helado de té? ¿Hacemos un helado de chocolate? ¿Ahorita no, joven? No, soy Kima. ¿Ahorita no, joven? No, soy Kima. ¿Ahorita no, señorita? No, soy Kima. Eres señorita bonita. No, habla Patricio. Familia, pues ya comimos una excelente sazón. Estaba todo riquísimo. ¿O no? Riquísimo. Juanito, ¿qué tienes, hijo? ¿Qué pasó, mi rey? A ver, dime. ¿Te quieres bajar de ahí? Ok. ¿Pero cómo se dice? Por favor. Ok. Muy bien. Enroca. En estos momentos ya Leo viene llegando, así que les grabo cuando estemos en el carro, porque va a comenzar una aventura más, así que sigan viendo. Y bueno familia, ya estamos aquí en el carro, al fin. Aquí está el chofercillo del día de hoy. Vamos a tener un viaje aproximadamente, ¿de cuánto tiempo? Tres horas y media. Tres horas y media con este Uber que no tiene pinta ni de panadero. Pero bueno, esperamos que nuestras vidas estén a salvo con este chofercillo, aquí manejando en Europa. Estamos en Alemania y vamos para Bruselas, Bélgica. Acá vienen los niños. Quima, Quima, Quima. Hola, hola Kim. Hola Juanito. Hola tía. Hola. Ya están enfadados, la verdad que ha sido un viaje largo como se pueden dar cuenta. Llevamos casi 24 horas viajando. Así que yo creo que el título de este video va a ser ese. 24 horas viajando con mi familia. Buen título. Sí, muy buen título. Y bueno familia, pues yo creo que hasta aquí le vamos a parar porque ya estoy un poco cansado, quiero descansar, quiero aprovechar para dormirme estas tres horas y media de camino. Así que espero que este video les haya gustado muchísimo. Y si fue así ya saben que me pueden apoyar dejando su bonito like. Te invito a que te suscribas a este canal, me gustaría que fueras parte de esta bonita familia que tanto amo. Por allá abajo hay un botón rojo que dice suscribirse, le picas ahí y te suscribes. mis redes sociales van a aparecer aquí y al final de este video. Y bueno pues ya nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.